en este nuevo vídeo te voy a mostrar cómo voy a bordar esta piña es una piña muy grande así que vamos a hacer una puntada fantasía aquí voy a fijar mi hilo estaré trabajando con estambre acrilán de tres hebras en tono café para comenzar voy a hacer y las rectas en forma vertical de abajo hacia arriba de esta forma voy a comenzar con el bordado para mi piña estaré haciendo dos hiladas juntas y voy a dejar un espacio más o menos de un centímetro haré otras dos hiladas dejaré otro espacio y nuevamente haré otras dos hiladas de esta manera estaré trabajando hasta rellenar toda la figura aquí ya terminé el primer paso y nuevamente voy a aplicar dos hiladas juntas dejaré un espacio y voy a continuar repitiendo el primer paso pero ahora en forma horizontal dos hiladas un espacio y nuevamente dos hiladas juntas de esta manera voy a continuar para formar una cuadrícula por toda la figura es una piña grande así que terminó este paso y continúo con el siguiente ya que tengo la cuadrícula con el tono café ahora cambio al tono amarillo también en estambre acrilán de tres hebras y ahora estaré haciendo hiladas también verticales sobre los cuadros que formé anteriormente pero ahora estaré haciendo ocho hiladas en cada espacio estaré trabajando las ocho hiladas sobre las horizontales y pasaré al siguiente espacio entre las verticales de esta forma voy a cubrir cada espacio de los cuadros que se formaron recuerda estar haciendo ocho hiladas en cada espacio en el siguiente paso voy a trabajar en horizontal ahora voy a cubrir las verticales que apliqué anteriormente y voy a repetir el mismo paso van a ser ocho hiladas en cada espacio respetando los cruces que formé en el primer paso con el tono café de esta forma voy a hacer ocho hiladas voy a hacer ocho hiladas igual como en el paso anterior en cada espacio voy a dejar estos espacios que me permitan ver o descubrir los cruces que se formaron con el tono café de esta forma voy a continuar hasta terminar te recuerdo que estas puntadas no son exclusivas de una sola figura o de un solo diseño como aquí la estoy aplicando en una piña también las he hecho esta puntada en hojas las he hecho en canastas en diferentes diseños se puede hacer en jarrones en hojas en flores se puede hacer en diferentes cosas frutas verduras también me preguntan que puntadas para animales como puede ser venados conejos etcétera infinidad de dibujos o diseños no hay una puntada exclusiva no se pueden utilizar esta o todas las puntadas que tengo este nada más se las pongo en un diseño como ejemplo para mostrarle los pasos no es exactamente exclusivamente para una sola figura ahora voy a cambiar de tono con el color verde y me voy a apoyar con un gancho de tejer para ir separando estas hiladas donde voy a hacer este paso aquí voy a abrir esta parte y voy a insertar mi aguja vuelvo a abrirla aquí para separar las hiladas que quedaron juntas nuevamente esto lo voy a hacer porque siempre en el inicio de un paso o de una puntada siempre siempre a veces se dificulta y aquí como se me juntaron las hiladas aquí le voy me voy apoyando con el gancho ustedes lo pueden hacer con la aguja o con sus dedos también se puede hacer con la misma aguja aquí nada más para el comienzo es lo que voy a hacer aquí yo voy fijando mi aguja mi hilo directamente en la tela voy pasando hacia abajo cruzo mi hilo hacia abajo todo lo paso por abajo de la tela y vuelvo a salir en la siguiente esquina voy pasando por arriba de las las hiladas amarillas y por abajo de las hiladas café aquí voy a dejar una línea de cuadritos con el tono café los voy a dejar libres y voy a salir en la siguiente en este paso les estoy mostrando como yo estoy insertando la aguja pero igual ustedes pueden también ir nada más levantando el hilo o las hiladas yo le estoy haciendo así para que quede más fija mi puntada aquí voy a salir en la siguiente línea donde voy a trabajar y ya me voy a ir apoyando solo con mi aguja inserto salgo aquí adelantito nuevamente paso por arriba de las hiladas en el tono amarillo paso por abajo del tono café y vuelvo a salir adelante y de esta forma voy a continuar este paso lo voy a repetir por toda la figura recuerda que voy trabajando una línea de cuadros y voy dejando un cuadro libre de esta forma voy a continuar y te muestro el siguiente paso así es como voy a continuar trabajando una línea y dejando uno libre por toda la figura ahora ya terminé con un lado ahora voy hacia el otro lado estoy trabajando en diagonal y aquí voy levantando los mismos cruces que anteriormente levanté recuerda que no solo estoy levantando las hiladas sino que también estoy pasando mi aguja por la tela voy fijando mi puntada no solo voy levantando los hilos quiero que quede mi puntada fija aquí este paso lo voy a ir repitiendo solo es repetir el mismo paso de esta forma voy a continuar trabajando por los mismos cruces así como trabajé anteriormente así voy a trabajar ahora por los mismos cruces y voy a respetar los cuadritos que dejé libres esos mismos los voy a dejar libres ahora esos no los voy a trabajar así voy a continuar así voy a continuar así voy a continuar hasta terminar mi diseño ahora con las hojas de la piña aquí voy a aplicar la puntada escapulario o también conocida como costilla de ratón o costilla de ratón de esta forma voy a trabajar estoy utilizando dos hebras de hilo cristal aquí solo voy haciendo pellizcos a la tela de lado a lado cruzando mi hilo por la parte de en medio de esta forma se realiza la puntada costilla de ratón o puntada escapulario la puntada escapulario y así es como queda al final este bonito bordado una bonita piña embordado fantasía como ves es muy fácil de realizar y luce muy bonita al final solo le hice el contorno con punto atrás a la piña le puse un amarillo matizado y a las hojas un verde aquí les muestro la parte de atrás espero que te haya gustado el vídeo si te gustó no te olvides darle like comentar y compartir gracias